Esta es la otra cara de Islas Baleares, personalmente, mira ahí estoy yo, hola, ¿qué tal? Personalmente a mí me gusta más, que es la naturaleza, para todo aquel que no le gusta estar metido en el tumulto, en el caos y demás Pues miren la hermosa naturaleza que tiene, hay un montón de sitios escondidos, está lleno de lugares para descubrir Me encantan, miren, el color de la tierra me encanta, me da mucho la atención Aparte de todo, todo lo que tiene el conjunto de luces, de sombra, es mágica, mágica, perdón, de la mires En esta ocasión estamos en Santa Eulalia y aprovecho en una época donde no había tantísimos turistas para poder grabar muchísimo mejor Y que sea más fluido y que no sea tan, digamos, que se vea más orgánico En donde están viendo aquí, en la parte alta y ahora más adelante van a ver cuando baje y se ve de esta manera Que la verdad es digno de una portada Por alguna extraña razón que desconozco, no sé por qué no grabé esa parte, pero bueno, dejo la foto Y nada, aquí soy yo de nuevo y disfrutando lo que me queda del resto de videos Así que nada, te invito a que me acompañes para que juntos y juntas sigamos descubriendo esta hermosa isla Que es tan, tan mágica como vos Bye, bye